Carros deportivos Vivir siempre pese en mi familia y en la gente que me estima Porque hay muchas ratas que nomás se arriman Cuando ya les hace falta la tortilla Seré claro, no me gustan las mamadas Nomás póngale atención a la pajada Para relajar un rato un cigarrito En un suite presidencial no me limito Y por las vegas me miraran muy seguido Pues la vida es pa' gozar y así la vivo Y sigue los negocios pa' delante Por las calles de Chicago ¡Ay no! ¡Ay no! Muchos conocidos, más un poco los amigos Los que están aquí conmigo Y es que en esta mesa no todos se sientan Hay algunos que ya no son bienvenidos Noches que me activo con fusilio operativo Soy un hombre decidido Y cuando hay descanso, gozo lo prohibido Con mujeres y en las rocas un buen vino Hay historias pa' contar y queda vida Y es ganancia que estamos con la familia De repente y me les pierdo un tiempecito Pero no crean que me olvido del ranchito Nueva York y por Chicago yo transito Y mi destino final es el destino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.